La mejor forma de conocer Londres es en un autobús de dos pisos. Señor conductor, ¿podría prestarme su autobús, por favor? ¿Prestarle mi autobús? ¿Acaso está bromeando? No, yo soy la reina. En ese caso, majestad, puede tomarlo. Si la reina te pide que hagas algo, debes hacerlo. Todos suban al segundo piso. ¡El autobús tiene escalera! El autobús de dos pisos tiene asientos arriba. Soy la reina y seré su guía de turistas el día de hoy. La primera parada es el Big Ben. Esta torre con un reloj se llama el Big Ben. De hecho, la campana se llama Big Ben, no la torre. Sabes mucho para ser un pequeño elefantito. Soy el más inteligente. ¡Oh! ¡Es muy ruidoso!